Hijo, Chitou Gea está usado en mi mensaje pero vos cuentes mi vida apoyó a Chitou Gea ¡Gracias! eso no me lo esperaba 1 minuto y 37 segundos más tarde Y lo sé Tienes razón lo que dice ¿Aquí hay algo que tiene? No lo sé, dime ¿Han? ¡Tengo una idea! ¿Chocolate? ¿Córedo? ¿Qué pasa? 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 ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad! ¿Qué pasa? No, eso no es... ¡Hasta la respuesta! Entonces... ¿Quieres conmigo? ¡Qué oferta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos ojos son pasos? ¡Oh, grande madre! ¿Qué pasa? ¿Eres en tanque? ¿Qué pasa? ¿Estás en tanque? ¿Te te llevas esto? ¡Nójos! No, no me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo se fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo estar aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí para dos o tres veces? ¿Qué? ¿Dónde estarías la leche es una vez más? ¿Probemos al momento? ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar ahí? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo la siento